¿Qué es la experiencia de ser profesor? Hace 30 años que estás dando clase, que estás dando clase en institutos de formación docente y a propósito de los cambios de estos últimos años, los cambios en las transformaciones que trae la cultura y la digitalización de la cultura, estamos como hace un tiempo también nosotros acá en el ISEP preguntándonos sobre los cambios en este oficio de ser profesor. Bueno, uno de los principales cambios que identifico es que dijiste, esta cuestión de los cambios tecnológicos, cuando hace 30 años, que es mucho tiempo, empecé a la clase, la tecnología era la fotocopia, digamos el material, ya el libro había sido vencido por la fotocopia, probablemente habría que hacer un buen estudio de la década del 80 y 90, el 80 sobre todo la aparición de la fotocopia como forma de estudio y actualmente la digitalización, era impensable en los 80 cuando yo empecé a trabajar, que hubiera cámaras digitales, celulares y la pantalla, pasar una película era una empresa de conseguir un lugar y demás. Entonces, el gran cambio que veo es esto, el tema que hacemos es cómo dialogamos, cómo lo usamos, o sea, cómo pasamos de no caer en una fascinación de pensar que todo es un conjunto de videos. Esto veo y lo hago yo, hemos sumado muchísimo los videos, antes, en serio, pasar una película era una empresa muy difícil, era una cosa muy extraordinaria y ver algo, ver un fílmico en una escuela, en un profesorado, implicaba mucha, mucha energía. Hoy, efectivamente, alcanza con pasarles el link a los pibes de YouTube, cuál es el peligro que a lo mejor pensamos que alcanza con eso, ¿no? Este, cómo, cuánto mantiene la escuela, la formación docente, el lugar donde, de reservorio de la cultura letrada y además de la cultura letrada complicada, ¿no? La idea de, ¿cuándo es que se hacen las cosas difíciles? ¿Cuándo se hacen las cosas que no cuestan? Bueno, apareció muy fuerte también en los últimos 30 años el concepto de amigable, de hacer cosas amigables y amigables y amigables, y está bueno, facilitó, democratizó, acercó, digamos, estuvo muy bueno que queramos ser más amigables y tomó este término como un elemento muy fuerte en nuestra cultura actual, pero también es complicado. Bueno, ¿qué pasa cuando las cosas no son amigables? ¿Cuándo leemos un texto que es arduo? ¿Cuándo estudiamos un tema sobre el cual no hay ningún video en YouTube? Me parece que es un desafío a seguir pensando, pero creo que el gran cambio fue este, ¿no? La aparición de los cambios en las formas de transmisión de la palabra y de la cultura en estos 30 años. Y en ese vínculo con los jóvenes que tenés de estudiantes, que van a ser profesores, ¿cómo entra el tema este del que estamos hablando? ¿En acto? ¿Porque vos incluís videos? ¿O porque hay un trabajo específico de reflexión y de abordaje en el trabajo del docente? Sobre esta cuestión. Yo intento hacer una reflexión y, digamos, generalmente cuando les doy un video a los alumnos, trato de que además reflexionemos sobre cómo está hecho el video. Digo, en el sentido de, hay una cierta fantasía muy incorporada de que si la cosa es fílmica, no solo es amigable, sino que es la verdad. Y trabajar, bueno, esos son siempre, que es un punto de vista del autor que hizo el video, que está hecho en un momento histórico concreto y está marcado, digamos, en algún lado. También trabajar al video o al material digital, que se usa muchísimo, no simplemente como un lugar de información, sino como un lugar de producción de información. Esto es un esfuerzo, pero también hay que serlo. Hay que poder que la gente tematice la cuestión tecnológica. Y esto sería el cambio más notorio, más fuerte. Después de otro cambio importante que me pasa tal vez a mí y a otra gente es la distancia generacional. Digamos, cada vez estamos más lejos de los jóvenes y las experiencias vividas, compartidas, son distintas. Y esto se nota. Digamos, no es lo mismo darle clase a alguien que tiene 10 años menos que uno, como hace 20, donde había experiencias, por supuesto, distintas, pero muchas compartidas. A quien no, digamos, a mí me cuesta no solo saber que, obviamente, que no saben que fue la guerra de Malvinas o que la guerra de Malvinas para ellos es las imágenes inglesas. Eso lo pueden más fácil, pero que en el 2001 eran niños. Y la verdad que cuesta mucho pensar que uno le da clase a gente que cómo no estabas, digamos, hasta casi uno se enoja, ¿no? Que cómo no estabas en el 2001. No, no estaban, no habían nacido, eran muy chicos. Pero bueno, uno tiene que adecuarse. Es otro cambio fuerte. La distancia cada vez más fuerte generacionalmente. Estamos más lejos de los alumnos, solo en términos cronológicos. Y hay un desafío. Y ahora tengo la pregunta al contrario. ¿Qué conservás, qué seguís haciendo como profesor que hacías también hace 30 años atrás? Y seguimos dando clases más o menos iguales. Digo, seguimos manteniendo el formato de clases. Y me parece bueno, digamos, más allá de toda la cuestión de la tecnología, lo de pensar un lugar de encuentro concreto, con los pares, con ciertas lógicas. Probablemente ciertos contenidos. Seguimos planteando la pasión por enseñar. La idea es seguir confiando que, bueno, que tiene sentido formar docentes y que algo pasa en las aulas y en las escuelas que no pasa en otro lado. Más allá de los cambios culturales que se dieron y que estoy planteando, las escuelas y las aulas siguen siendo lugares donde se construyen sociedades más justas. En eso se sigue cambiando. Tal vez no entendamos por sociedad justa lo mismo hoy que hace 30 años. Y en algunas cosas y en otras no. Pero sí es esa pasión y esa confianza en que la escuela puede llevar a cabo ciertas cosas. La idea de que seguir formando maestros tiene sentido, digamos. Esas son las cosas que tratamos de compartir, ¿no? Mantener. Y cambió mucho, ¿no? Uno hace memoria, pasó el menemismo, pasó el 2001, pasó el kirchnerismo, pasó la actualidad. Digo, cayó el muro de Berlín. Han pasado muchas cosas en estos 30 años. El mundo ha cambiado mucho, ¿no? Y bueno, pero eso se mantiene. Hay un lugar donde ese mundo que cambia, la escuela y la formación de la escuela, es un lugar donde se puede ir pensando que ese mundo que cambia puede ser más justo. Eso es lo que se mantiene. Cuando nosotros estudiábamos, sabíamos que una cuestión importante a abordar en el trabajo de enseñar es la cuestión de la autoridad. Vuelvo al mismo ejercicio. La autoridad docente hace 30 años, la autoridad docente hoy, frente a las circunstancias de los jóvenes que viven en un contexto tan distinto al que nosotros construimos el concepto de autoridad. Sí, igual no sé si cambió tanto. Por lo menos desde que yo trabajo como docente no sé tanto. Me parece que claramente la apertura del ciclo democrático en los 80 cambió la cuestión fuertemente. Y cayó el modelo del docente hoy, la autoridad asociada al autoritarismo. Sí, está la idea de que cada vez más uno tiene que someterse a el control del otro o a demostrar porque tiene autoridad. Hay una película de Sandrini, que la verdad es complicada, pero el profesor hippie, que fue muy importante y que hoy nos da mucha risa el nombre, pero bueno, aquel escapuzoto, ¿no? Pero el profesor hippie en la época era una cosa... El profesor y hippie no iban juntos, ¿no? Pero hay una escena muy interesante donde él discute con el director, que era su amigo y demás, y le dice, bueno, cuando nosotros éramos chicos, y estoy hablando de las películas del 69, pensábamos que la autoridad era como un brazo que se traía. Y hoy sabemos que la autoridad hay que ganársela, hay que plantearla, que los pibes... O sea, y siempre me parece muy interesante que esa concepción sobre la autoridad cambió, está en una película del 69 de Sandrini, ¿no? Bueno, creo que eso está. Bueno, la autoridad hay que... No es ganársela, pero sí no viene con uno. Uno tiene que demostrar por qué ejerce la autoridad, ¿no? Y claramente sí, avanzamos en cambiar la idea de pensar la autoridad asociada al autoritarismo, y aquí las marcas de la dictadura son centrales, a pensar la autoridad mucho más asociada a la autorización, al permitir, al habilitar, al dar el andamiaje, a autorizar, no a tanto, a controlar. Eso sí fue un cambio. Pero igual no creo que hubo tanto cambio en los últimos 30 años en sentido. Creo que lo que hizo en los 30 años fue que cada vez avanzó más la idea de pensar la autoridad como una forma de autorización, y no tanto como una forma de autoritarismo. Nosotros también conversamos muchas veces acerca de la confianza como una condición posible para la transmisión o para la enseñanza. En el tiempo este en el que las generaciones, el profesor y sus estudiantes están alejados generacionalmente, ¿cómo funciona esa posibilidad de la confianza? Bueno, en algún lado la confianza es casi el dato básico de un acto pedagógico que quiere funcionar. Si un docente no confía en sus alumnos, la verdad que está un poco mal parado. La confianza es como básica. La idea de que querer que el otro va a hacer con lo que uno le dé lo mejor que se puede y cosas inimaginables es básica. Hay que recuperar la confianza y hay que mantener la confianza. Hay un optimismo fundante del vínculo pedagógico, tosudo, tal vez ingenuo, pero hay que confiar en el otro. Confiar quiere decir que va a ser lo mejor y que probablemente yo puedo no estar. Hay una idea de confiar. Exactamente, la idea es la confianza como un basamento para que la transmisión, para que la autoridad sea efectiva, para que la autoridad sea buena, sea sana, produzca mejores cosas, tiene que basarse en la confianza. Tiene que pensar en confiar en que el otro puede hacer un montón de cosas buenas. Esto es lo que uno ve a veces que se pierde en las escuelas, una cierta desconfianza en el alumno, no poder conectarse con el amor es el otro. Eso es Hannah Arendt, educar es amar a la humanidad, y amar a la humanidad en el sentido de creer que pueden vivir en un mundo más justo y que algo uno tiene que hacer al respecto. Eso es confiar. ¿Qué podrías decirle a unos, hagamos el ejercicio de imaginar un alumno tuyo en el aula que ya da clases y que frente a algunos acontecimientos pierde la confianza y viene a tu clase sosteniendo que no es posible porque los chicos en este tiempo, porque los jóvenes en este tiempo se dedican a asuntos que son para desconfiar? Bueno, la primera respuesta que se me ocurre es decirle que pongas en un lugar de venta de cerveza artesanal, tal vez, que probablemente llevo el momento de cambiar de profesión, pero más allá de esta primera respuesta que uno se enoja, y hay que volver a ver cómo restablecemos la confianza, ayudar a ver otras opciones, pensar que sí, efectivamente. También sería mentiroso que yo dijera que en 30 años nunca perdí la confianza. Más de una vez pensé que sí. Lo importante es que uno pudo darse cuenta que a lo mejor esa pérdida de confianza porque pasaron cosas que uno no quería o la gente en la que uno confiaba, no sé, la defraudó o a todos nos pasó. Pensar que no son esenciales sino que son coyunturales. Poder ver cómo después de ciertas cosas volver de ciertos episodios difíciles con los que uno la pasó mal, con los que uno no supo cómo lidiar, que no pudo responder, saber que son episodios y que es posible volver a intentarlos de nuevo. Darle lugar a que la desconfianza aparezca. El tema es que no sea lo único que aparezca. Vamos a darse cuenta que no caer en un discurso totalmente maníaco de estar confiando. Bueno, sí, si viniera un alumno, un exalumno, o sea, un colega, por ende, un compañero, a plantearme eso, más de ser tal vez la primera broma sería esta larga de las profesiones. Bueno, ver cómo hacemos para recuperarla y aceptar que a todos nos pasó y que es esperable y que sí, te iba a pasar en algún momento. Digamos que la cuestión es cómo volver a recuperar la confianza, cómo ir a la confianza cuando hubo hechos que nos hicieron dudar. La docencia tiene que ver con esta cosa tozuda, de creer que es posible construir un mundo, aunque la realidad nos demuestre que es imposible, seguir creyendo profundamente que es posible construir las cosas que uno quiere y que uno tiene un lugar ahí. Hay algo de la tozudez docente contra la incuestionable realidad inmodificada. Sí, o la ficción necesaria, que habla Dubet y algunos otros. Exactamente, la ficción no como mentira, sino como horizonte, como utopía. O como hipótesis de trabajo, para poder trabajar a partir de eso. Exactamente. Y en ese sentido, otro término a sumar ahí es la sorpresa, y darse cuenta que probablemente confiar en el otro es confiar que va a poder hacer algo que no sabemos que puede hacer. No solamente va a ser capaz de hacer lo que sabemos que puede, eso es fácil, de no saber que va a poder hacer cosas que nosotros no sabemos que puede. Habilitar aquello que no sabemos que puede suceder y que va a suceder si lo habilitamos. No simplemente cumplir con la planificación, esto es que suceda lo que sabemos que va a pasar, no solo lograr que pase lo que sabemos que va a pasar, que pase lo que queremos que pase, sino habilitar que pasen cosas que ni siquiera imaginamos, ni nosotros ni los alumnos antes del encuentro. Bueno, quizás es un tema espinoso que tiene que ver con el estudio en la escuela, el estudio en la escuela obligatoria, el estudio en la primaria, el estudio en la escuela secundaria, el estudio en el Instituto de Formación Docente. ¿Qué lugar al acto de estudiar? A eso de que nosotros sabíamos hacer, de estar en casa, sentados con el libro, hacer el resumen, agrupar los conceptos, relacionarlos, ponernos en un papel, pasar al frente, dar una lección. Parecería como que ese acto está atrás en la historia y cuesta pensarlo como real en las escuelas. Sí, a mí lo que no me gustó fue la última de dar lección y demás, hasta ahí, antes de seguir allá, pasar al frente de dar lección, bueno, ahí vamos a discutirlo. Es lo que hacíamos nosotros cuando estudiábamos. Eso lo discutiría un poquito más. Pero me parece que sí la gente hace, sí, es verdad, hay una cuestión donde apareció mucho la idea muy fuerte de que el tiempo escolar es solo el tiempo en la escuela, digamos. Uno tenía una idea anterior que a la escuela uno iba a la escuela y después tenía que hacer un montón de cosas más fuera de la escuela, que el tiempo escolar seguía fuera de la escuela. Tenía que ver con nuestras vidas cuando éramos adolescentes o jóvenes universitarios. Estaban ordenadas mayormente por la escuela. Entonces, bueno, uno salía de la escuela y seguía siendo alumno. Digamos, la condición de alumno no se perdía al salir de la escuela. En todo caso, después de terminar los deberes iba a jugar un rato uno a la plaza. Lo que uno puede ver ahora, lo que se plantea es que yo soy alumno cuando estoy en la escuela, cuando salí de la escuela no soy alumno. Si es que soy alumno es cuando estoy en la escuela. Si acaso soy ahí, pero seguro que afuera de la escuela no lo soy. Entonces, hay una cuestión del uso del tiempo. Me parece que ahí también hay que insistirlo. Hay que plantear, bueno, tiene que ver con lo que pensaba antes. La verdad que para las cosas, cuando no son amigables, hay que estudiarlas. Y la verdad que no todo puede ser amigable. Sí creo que hay que volver a plantear estas rutinas. Hay que ser un poco insistente. Hay que empezar tempranamente con los pibes. O sea, darse cuenta que pueden, que no pueden. Hay que acompañarlos a estas ideas. Me parece que sí hay que recuperar la tradición del estudio. Tengo que decir, bueno, después hay que sentarse. Y tal vez no sea fácil. Me parece un poco a contratiempo para los profesores hacer ese trabajo cuando se resume mucho más un contenido viendo un video. Supuestamente, supuestamente. Claro. Entonces hay que hacer un trabajo de poder instalar que hay otro lugar donde uno puede construir también el conocimiento, que tiene otro ejercicio, que demanda otro esfuerzo. Por más que uno como profesor quizás piense que eso es lo que puede ayudar, se encuentra en un presente que va contra eso. Como que ir a la contra, ¿no? Sí, eso sí. Por lo menos suspender o recuperar este día del tiempo de los ocios, de la escuela y demás. De poder plantear, bueno, en realidad, antes lo decía esto, ¿no? A la escuela se va a perder el tiempo. En el sentido de que no hay que correr, no hay que llegar. Hay lugar donde hay que poner un tiempo escolar que es distinto, que respete ciertos temas, que ciertas cosas llevan tiempo. Y son difíciles. Y sí, son difíciles. Y hay que permitirlo, ¿no? Contra... Me parece que es un desafío grande de volver a plantear. También tenemos que lograr hacerlo, digamos. Me parece que esto que estás diciendo vos, la gente, los alumnos no estudian porque también estamos dejando de darle cosas para estudiar. Estamos privilegiando nuestras clases, lo hago yo también. Es mejor dar una nota buena, que estamos de acuerdo. Hay internet de dos páginas que un artículo de 20. Bueno, ok. Si todo lo que vamos a leer, porque es interesante, son notas de dos páginas, después no podemos pretender que escriban un artículo de 20 ellos, si no se lo dimos. Creo que nosotros también entramos en una lógica donde, si queremos que lean cosas complejas, que escriban complejamente, tenemos que darles textos complejos para que los entiendan, ¿no? Creo que se ha producido una distancia fuerte y que hay que revisar entre lo que nosotros ofertamos para aprender y lo que esperamos que hagan, ¿no? Si le pedimos que sean capaces de desarrollar un tema, tenemos que darle textos donde desarrollen un tema, no una página para linkear, digamos. Creo que antiguamente la escuela era bastante más coherente entre lo que ofrecía y lo que pedía. Pedía que la gente escribiera sin faltas de ortografía y daba textos que no tenían faltas de ortografía. Cuando uno le permite a los pibes que googleen en cualquier lado y probablemente va a estar mal escrito, no es seguro que el texto esté bien escrito, entonces, bueno, es probable que después no puedan escribir bien. Creo que habría que volver a resintonizar un poquito más lo que le pedimos a los pibes con lo que la escuela oferta, ¿no? Digamos, ahí entra lo del estudio. Y sí, hay que volver a plantear y sí, no alcanza con, no alcanza para estudiar para docente con venir las cuatro horas. Vamos a hacer que las cuatro horas rindan lo máximo posible. Es probable que no estudias más tiempo, no porque no quieras, sino porque nuestro público para estudiar para docente tiene generalmente vidas adultas complejas, trabajan, tienen gente a cargo, tienen mucho tiempo de viaje, digamos, no es que, no son adolescentes que se quedan tirados sin hacer nada, pero igual hay que lograr plantear la idea del estudio, ¿no? Bueno, hay algo más que hacer que simplemente venir al instituto. Bueno, para cerrar, me gustaría si podés contar un poquito de aquella idea, concepto, que en algún momento pusiste en algunos otros espacios que compartimos sobre la pedagogía de la generosidad. Eso es algo que venimos pensando hace un tiempo y en realidad viene de un texto, se me ocurrió más o menos de un texto de Marcelo Figueras que hace muy poco reeditó por internet, donde encontré las más lindas definiciones de maestro que conozco, ¿no? Que Figueras pensaba que es un maestro y lo definía como alguien que dedica la vida a devolver el bien que le dieron, multiplicarlo, encender en otros, dice casi literalmente, encender en otros las chispas que encendieron en él multiplicándolo. Y me gusta mucho el texto porque lo que plantea ahí Figueras, la idea es que se pregunta por qué somos peligrosos los docentes para los poderosos del mundo. Y la primera respuesta que ensaya tiene que ver con la respuesta más ilustrada, porque supuestamente venimos a explicar, esclarecer, a liberar, a, bueno, que no está mal, pero como que les confían. En realidad la peligrosidad, la capacidad de construir un mundo más justo, un mejor mundo que tenemos los docentes, no tiene tanto que ver con lo que enseñamos, no tanto con que venimos a esclarecer, liberar, explicar, ¿no? Nuestra mirada ilustrada, sino al acto de dar. Ahora, digamos, un docente es esto, es alguien generoso, que tiene que ver con la generosidad, con, bueno, yo todo lo que sé solo tiene sentido si lo reparto, si lo distribuyo, si lo doy a otros para que, bueno, que haga lo que quieran. En ese sentido de la pedagogía de la generosidad, ¿no? Siguiendo estas ideas, bueno, una escuela que solo enseña lo que al alumno le interesa es una escuela amarreta, pudiendo enseñarle muchas cosas, solo le va a enseñar lo que el pibe quiere aprender y la verdad es amarrete, ¿no? La generosidad tiene que ver con esto, con tratar de darle al otro lo máximo posible, una pedagogía del exceso, una pedagogía del derroche, ¿no? Bueno, después hay una confianza, esperando que el otro va a hacer con lo que le demos lo mejor posible, ¿no? Pero en el sentido de la generosidad como el acto de enseñar, te enseño el acto de generosidad. Esto que a mí me dieron, no esto que yo tengo, te lo voy a dar. O sea, yo lo tengo solamente para poder distribuirlo, ¿no? Entonces, en esa mirada ética, ¿no? Digamos, las cosas no las tenés para acumular, las tenés para repartirlas. Lo que tenés solo tiene sentido, solo cobra valor si lo repartís, no si lo acumulás. Me parece que es por donde pasaría una forma de cuestionar a los poderosos de este mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.